Flex Printing Capítulo 6 Dedicamos este capítulo para responder a varias preguntas recibidas de nuestros clientes durante el proceso de evaluaciones de sus plantas de impresión para la tecnología Flex. Temáticas en este capítulo 1. ¿Qué es tecnología de impresión Flex? 2. ¿Qué es ingeniería Flex? 3. ¿Qué es un plan de negocios Flex? 4. ¿Qué es eficiencia productiva Flex? 5. ¿Cuáles son las herramientas de Flex Z Plus? ¿Qué es tecnología de impresión Flex? La tecnología Flex se enfoca principalmente en la flexibilidad de varios módulos de impresión gráfica usando la infraestructura existente de una máquina. Esta tecnología permite imprimir con varias tintas, formatos, cantidades variables, bajos volúmenes, usando herramientas de control digitales, y la máxima eficiencia productiva de una máquina en sus operaciones. Básicamente, Flex Printing, permite el crecimiento a través de productos que no fueron rentables en el pasado, proporcionando el equilibrio para la demanda de los clientes con productos no impresos previamente. Los periódicos que tienen una cartera adicional de clientes, y contratos para impresión, posicionarán al negocio para una actividad más proactiva, que producirá mayores rendimientos para sus inversiones. ¿Qué es Ingeniería Flex? Ingeniería Flex, consiste en utilizar las infraestructuras existentes, modificarlas con actualizaciones, ampliaciones, reconfiguraciones, marketing, estructuras administrativas, reestructuraciones corporativas, eficiencia productiva, y expansión de los tiempos productivos utilizando la implementación de herramientas modulares de la plataforma Z Plus. La implementación de Ingeniería Flex, es una realineación del módulo productivo directamente a un mercado como objetivo. La implementación de los módulos Z Plus requeridos, será uno de los reglones para obtener eficiencia productiva durante el proceso de implementación de la impresión Flex. Las implementaciones de Ingeniería Flex, no solo le darán la opción de imprimir el producto Maquila Anuncio, Maquila Encarte, Maquila News, Maquila Clasificados, Maquilas Políticas, sino que también, aumentarán la eficiencia productiva de sus impresiones editoriales con miles de dólares de ahorros en sus costos operativos de impresión. Todos los objetivos de la Ingeniería Flex, representarán ganancias anuales netas mucho más significativas para su empresa, y un tren económico mucho más claro para las operaciones presentes y futuras, con reglones paralelos a sus compromisos editoriales, y una diversificación a los ingresos de operaciones de la empresa. ¿Qué es un plan de negocios Flex? El crecimiento de la impresión gráfica continúa mostrando interés en productos orientados a consumidores más que a los negocios en general como medio impreso. En los últimos años, el cambio dentro de la industria y sus contracciones, creó nuevas fuentes de impresión nunca experimentadas. La creación de Impresión Flex, para la venta del producto Maquila Publicidad, requieren de una orientación y diversificación de los departamentos de ventas, para promover el producto impreso dentro de un mercado más diversificado. Y que responda netamente a las necesidades de los consumidores, y sus proveedores. La Maquila Publicidad, requiere de un departamento dedicado a la recepción de estos contratos pequeños para poder atender la demanda de este producto y sus clientes. La venta de la Maquila Publicidad, es exponencial en creatividad, formato, encuadernación, volúmenes, diseño, y hasta distribución. Cuando mencionábamos en capítulos anteriores que los diarios, tenían todas las ventajas para este producto y las herramientas a disposición, queda claro cuáles serían las intenciones. La creatividad de material impreso disponible para la Maquila Publicidad es alta, y puede incorporar aún muchos elementos de innovación, para mercados no antes expuestos. La creatividad ahora juega un papel de expansión, e innovación. La Maquila Publicidad, es justamente eso, llegar a imprimir su propio dinero, con negocios de impresión modulares no antes visto, o experimentados, direccionados al consumidor, no al anunciante. El consumidor, irá demandando los cambios futuros requeridos, durante las próximas generaciones de Maquila Publicidad, y eso es, simplemente imprimir dinero. La gran mayoría de las máquinas de periódicos de hoy en día, solo comienzan a mostrar beneficios rentables en volúmenes que superen los 12.000 ejemplares en un pedido. La causa no son sus impresores, mucho menos la máquina. La causa radica en las herramientas que sus impresores tienen disponibles, para imprimir de manera eficiente en sus operaciones. Cuando intentan imprimir pequeños volúmenes de menos de 3.000 copias, el desperdicio de producción de la máquina, y la eficiencia en el proceso, no permite hacer rentable la operación. Los tiempos de producción para la preparación, puesta en marcha, registro de color, ajustes en la densidad de tinta adecuada, el equilibrio adecuado para la solución de fuente, la correcta centralización de imágenes del corte de la página, etc., antes de llegar a buenos ejemplares de alta calidad, generan residuos mayores que los volúmenes de los pedidos. La norma para este tipo de contratos, siempre ha sido cobrar al cliente por todo el material impreso, copias buenas más desperdicio, un costo muy alto, que es inalcanzable para los clientes de maquila anuncio, ya que sus contratos son de bajos volúmenes y sus presupuestos limitados. Es por ello, que sólo con la implementación de herramientas Zeta Plus Flex, podrás obtener la correcta rentabilidad del proceso de impresión, con beneficios netos predeterminados y pérdidas de residuos controlados, y lo más importante, un precio competitivo, que tu cliente podrá pagar para que sus campañas publicitarias tengan el presupuesto deseado. Cuando hablamos de Flex Engineering, el proceso incluye la aplicación de herramientas específicas de la plataforma Zeta Plus, que, de forma modular, proporcionan un aumento en la eficiencia productiva de las máquinas, utilizando tecnologías digitales del siglo XXI, que permiten satisfacer estos pedidos en volúmenes bajos. Estas herramientas representarán la máxima eficiencia de producción posible en sus máquinas, y miles de dólares de ganancias netas en sus operaciones anuales. Durante años, has estado tirando este dinero con los residuos en la basura, e incluso, en muchos lugares, se convirtió en una norma estándar para la producción, sin que nadie lo mirara cuidadosamente en términos financieros. La conversión de residuos en ganancias netas, es el primer paso durante la implementación de ingeniería Flex para la aplicación de la tecnología Flex. La impresión Flex busca la máxima eficiencia durante todos los procesos de impresión, ampliando la capacidad productiva flexible de su máquina en capacidades, tiempos, y control de mermas. Flex ofrece la opción de ventas de cualquier producto alternativo, para un anuncio de maquila dirigida, con automatización de las funciones de impresión, y supervisado por la plataforma de control Zeta Plus. Funciones digitales de las consolas maestras Zeta Plus 1. Control de funciones de impresión en forma automática, funciones de impresión programables según el proceso y secuencias, ejemplos. Funciones de secuencias programables de impresión, secuencia ON, secuencia OFF. Secuencia autopiloto. Secuencia de autodeceleración. Secuencias de lavado automático. Todas programables y sincronizadas y en forma lineal y digital en base a copias no Speedpoint. 2. Velocidad digital de preparación predeterminada. 3. Velocidad digital de producción predeterminada. 4. Controlador inteligente de sistema maestro con PLC. 5. Selector virtual de control maestro para múltiples motores con preselección de maestro y esclavo. 5. Consola de registro Zeta Plus. 1. Registro motorizado Stepars para las correcciones de color, lateral, circunferencial, control lado 13 de unidad a unidad, o compensadores, junto con operación vía imposición y paginación. 2. Modo absoluto de registro de color. 3. Modo relativo de registro de color. 4. Modo de paginación de registro de color. 4. Consolas de gestión de residuos Zeta Plus. 1. Estadísticas de empalmadores para control de producción. 2. Interface digital de empalmadores. 3. Estadísticas de papel y consumo con eficiencia. 4. Funcionalidad digital de los empalmadores con disparos programados. 5. Control remoto digital de tensión. 6. Estadísticas de rollo para el costo. 7. Estadísticas de rollo para papel usado. 8. Estadísticas de rollo para el papel sobrado. 9. Estadísticas de rollo para residuos. 9. Ajustes preestablecidos de tinta maestra Zeta Plus. 1. Preparación. 2. Lectura de la densidad de tinta. 3. Impresión en gráficos con la de densidad de tinta requerida en la fuente. 4. Procesamiento automático de imágenes desde el CTP con sus imágenes en formato TIFF para asignación de densidades de cada llave de tinta y localidad. 5. Controladores de inversores Zeta Plus. 6. Interface de controlador de unidad modular paquete completo incluyendo. 7. Emerson Quantum MP DC 208 a 460 voltios corriente alterna. 8. Mueble 2. Capacidad desde 60 HP hasta 350 HP. 9. Teclado LCD retroiluminado en varios idiomas, ayuda en pantalla, y capacidad de montaje remoto. 9. Módulo de comunicación protocolo IP para la red Modbus de la máquina. 10. Pantalla LCD 10 pulgadas para funcionamiento y soporte técnico. 10. Sistema de ventilación con flujo de aire libre de 202 CFM, 120 voltios corriente alterna. 10. Interruptor maestro trifásico para 350 amperios voltios corriente alterna con capacidad industrial 35 KVA. 7. PLC maestro serie 1000. 8. Sistema de redundancia PLC de seguridad y marcha ISO 9001. 9. Alimentación 3 diagonal 0 cable de locomotora 10 el 2KV para 350 amperios. 10. Indicadores de luces y alarmas y bocina para la seguridad ISO 9001. 11. Cumplimiento de normas CE y UL. 12. Incluye manuales y esquemáticos. 11. Gestión de producción Zeta Plus. 12. Control estadístico digital. 13. Informes mensuales de eficiencia, neto, desperdicio, planificación y predicciones. 14. Pedidos. 15. Desperdicios. 16. Impresión total. 17. Historia. 18. Eventos. 18. Eficiencia de producción. 19. Eficiencia de residuos de producción. 19. Costo de producción en dólares. 20. Costo de residuos en dólares. 20. Consumo de electricidad KWH. 21. Previsión de consumo de tinta. 21. Previsión de consumo de placas. 22. Previsión de consumo de la solución de humectación. 22. Cálculos en vivo para el costo neto de producción. Las temáticas del próximo capítulo 7 serán. 1. ¿Cuáles son las capacitaciones Flex para personal de ventas? 23. ¿Cuáles son las capacitaciones de gerenciamiento Flex como plan de negocio? 23. ¿Cuál sería el retorno de inversión de un plan de negocio Flex? 24. Sobre estos reglones hablaremos más profundamente en el capítulo 7 de esta serie de impresión Flex. 24. Solamente destacamos que la impresión Flex requiere de un alineamiento de los departamentos de ventas con subdivisiones dedicadas a las recepciones de estos contratos específicos de los clientes, maquila anuncios. 25. Actualmente estamos trabajando con más de 20 empresas en este estudio confidencial en profundidad de forma gratuita. 26. Entendemos que la gestión de la producción necesita tener una visión clara de sus previsiones presentes y futuras con sus operaciones y eficiencias. 26. Si usted desea, una evaluación completa, confidencial de su eficiencia de producción actual, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 26. En 24x7 Controles en Estados Unidos, contamos con la infraestructura y las herramientas modulares para estas transformaciones Flex, guiadas para aumentar su rentabilidad en los próximos 5 años. 27. Por favor, suscríbete a nuestros canales de YouTube, para que puedas estar atento a los próximos capítulos de esta serie Flex. 28. Continuaremos introduciendo información más detallada, que estamos seguros, será de mejor interés para usted y sus accionistas. 29. Gracias por su atención. Jorge y Ron 29. Gracias por avenues.